Hola amigos de La Nave del Misterio Todos nos preguntamos qué pasó el pasado Halloween ¿Por qué los creadores de los Cana Cartoons no sacaron su capítulo mensual? ¿Qué ocurrió? ¿Acaso fueron abducidos por seres extraterrestres? ¿O es que les echaron droja en el colacao? ¿Quién sabe? Abordaremos este enigma y otros más Como el vídeo que ha llegado a nuestra redacción Un vídeo impactante, sobrecogedor En el que como podemos ver, un gato toca el piano ¿Se trata de un gato mágico? ¿O al igual que Doraemon, es un gato cósmico? ¿Es Doraemon un gato real? ¿O es producto de la mente enferma de un niño adicto al crack? ¿Esto es Coca-Cola o Pepsi? Misterios, entelequias de la mente ¿Queréis acompañarnos? La siguiente historia nos va a dejar con el culo torcido Es una historia escalofriante, sobrecogedora ¿Verdad Antonia? Hola Iker, ¿qué tal? Pues mi casa pasan cosas muy paranormales Porque yo te cuento Yo voy a freír las croquetas Y cuando las saco las freidoras Han frito por fuera Pero que siguen congeladas por dentro las coquetas ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces yo no sé si será cosa brujería de esa o un pontrenguey de esos que tenemos en casa ¿Eh? Porque mi hija estuvo con la ouija Y yo no sé si con la ouija Te pueden pegar los pontrenguey de esos Y entonces pues no podemos comernos las coquetas Pero vaya tontería ¿Esto quién se lo cree? Eh, enano ¿Enano? ¿Enano? ¿Qué te pasa? Conseguisteis grabaciones psicofónicas, ¿verdad? Sí, sí, escucha Vaya, inquietante Estás herido Nada, nada Es solo maquillaje No te preocupes Me cago en la... Enano ¿Qué te pasa? ¡Tara! Jejejeje Qué gilipollas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!